Si nena, el amor y el amor pues tiene tantas partes, la parte positiva, bonita, maravillosa y la parte también que está llena de decepciones, que nos causa mucho dolor quizás y el tema que vamos a tratar es lo que mencionaba la nena, que pasa si me deja por una más joven algo que si es común, que hemos escuchado quizás más de una historia en la familia, con los amigos no lo podemos entender y lo culpamos y ella también se victimiza de alguna manera o se culpa Bueno, hay tantas cosas de las que podemos hablar, así que no duden en comunicarse es 602-3674, ya está Lorena Espinosa para que nos orienten ese tema, bienvenida Lorena Lore, bienvenida, pero yo quiero empezar como lo mandó, como nos pasó la nenita que dice yo también lo cambio por otro, me opero y yo creo que eso también es parte de, ¿verdad? Sí, es verdad O sea, es parte de cómo tú ves la situación, echarte a morir o salir adelante Así es, así es, eso es gracioso en realidad Gracioso, pero es cierto, yo me quedo con eso Cierta, sí, en realidad la gente, bueno, ahora en los últimos tiempos, digamos, en estas épocas lo que más se ve es eso, o sea que en los matrimonios llegas tú a los 40, 42, 45 años De casado, de matrimonio Y el esposo viene y se fija en una más joven y termina cambiando a la esposa Pero la cuestión es, ¿qué sucede en esa transición de por qué? Exacto, ¿por qué sucede? Y por qué es tan común Ajá, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que ya tocamos la edad de 40 años Ya que tenemos un matrimonio hecho, descuidamos algunos aspectos Pero solo las mujeres... Los varones también Creo que es algo de pareja, ¿verdad? Sí, porque también sucede que la mujer también lo cambia a él por otro Pero no es tan común, yo creo Más se ven los hombres Más se ven los hombres, siempre se ha visto así Pero bueno, tú, vámonos con el caso de los hombres Las mujeres descuidamos qué, por ejemplo ¿Qué es tan grave para que estos hombres cojan y se vayan con otra mujer? Y no de la misma edad, sino una más joven Porque también debe pasar algo en su psicología para querer reemplazarte por una mujer más joven El hombre entra en una etapa, ya pasando, digamos, los 40, 45 años Él entra en una etapa de también sentirse que necesita buscar a una persona más joven para rejuvenecerte O sea, es lo primero que ellos dicen, ¿no? ¿Pero eso les pasa a todos? ¿O es que pocos caen en la tentación? No, no, no digamos pocos Ahí van a estar Me hagas asustar, Dios mío O sea, es que ahora con todo este impacto social, incluso tecnológico, ocurre mucho más Porque imagínate lo que se hacen por redes sociales también Claro, pero no solamente, ok, esto pasa, ok, más en los hombres, como bien decimos Pero estos hombres lo hacen con mujeres ¿Qué pasa también con estas mujeres? Que lo aceptan Estas mujeres jóvenes que lo aceptan Y no solo que lo aceptan, sino que son parte de destruir este matrimonio Que como bien dices, son años de años Mira, el contexto ahora a nivel social, porque eso ya es a un nivel social Las mujeres están en una etapa, sí, buscan a los hombres No les importa Porque ellas también tienen una expectativa de lo que esperas de un hombre Entonces tienen esa idea de que si me voy con un hombre mayor, ese hombre me va a dar todo O sea, en el grupo cuando son jóvenes Claro, pero ahí es lo que yo no entiendo Porque quizás lo que mencionabas tú Porque igual están destruyendo un hogar Y esa parte ya también juega mucho con valores, yo creo Sí, con la formación No puedes fijarte en cualquiera que tenga 20 años más que tú Pero porque tiene que ser un hombre que tiene un hogar En ese caso, yo creo que sí Porque siempre es lo que pasa y es lo que estamos hablando Porque no pasa nada que una persona chica joven tenga una relación con un hombre adulto El problema es cuando este hombre tiene un matrimonio Así es Pero sabes que mira, yo antes de explicarles A nivel de familia, la mujer, por ejemplo, que ya entra a los 40 Por lo general, aquí en nuestro país, la mujer se descuida mucho de su aspecto físico Eso cuéntanos, ¿qué cosas por ejemplo? Mira, la mujer se descuida mucho de su aspecto físico ¿En qué sentido? Cuando tú eres novia, tú siempre estás tratando de llamar la atención de tu enamorado No, estás tratando de verte hermosa Entonces cuando ya empiezan a vivir los hijos en un matrimonio Y la mujer ya no se arregla Es lógico, o sea, el hombre quiere que su mujer esté siempre arreglada O sea, eso es algo natural Ya, pero el hombre también, Lorena Sí, el hombre también Sí, el hombre también Pero como que también, pero igual como que se le pasa O sea, yo creo que la sociedad es un poco extraña en este sentido Porque si el hombre, por ejemplo, tú dices, se descuida Quizás tiene un poquito más de panza De panza Pero no pasa nada, pero a la mujer nadie le perdona Que tenga sus rollos, nadie le perdona Que esté con el pli Por Dios, que no se maquille O sea, eso me parece tan cruel Ok, doctora, pero qué hacer Pero vamos a recibir la llamada Ahora, estamos apasionadas con este tema Defendiendo lo que creemos Pero claro, vamos a escuchar a nuestra amiga o amigo No sé quién está en la línea Buenos días Buenos días con todos Hola, ¿cuál es su nombre? Soy Soyla Soyla, qué gusto escucharla ¿De dónde nos llama Soyla y cuál es su pregunta? Soy de milagro Verá, yo tengo 23 años de casada Pero a los 15 años de matrimonio Mientras yo trabajaba porque soy maestra Descubrí que mi esposo me engañaba Y lógico, fue una más joven que yo, imagínese Claro Fue algo terrible No lo podía asimilar Incluso cuando enfrenté a mi esposo Con pruebas del engaño de mi esposo Hasta fui maltratada Ya fui golpeada Ya Fue terrible Pero a mí como un shock Porque no sabía qué hacer Si anunciarlo o no Porque en aquel tiempo Le hablo de hace 8 años atrás No había la ley como ahora Claro Y lo dejaste Soyla o continúe Bueno, la cuestión es que quise Que se vaya de casa Pero como mi esposo dijo No, la casa me pertenece 50% Entonces no me voy Y me quedo aquí Bueno, entonces llevamos un acuerdo Se quedó en casa Imagínese No lo va a creer Sabes usted Dormimos en la misma cama Pero es como que yo no existo Y eso ya han pasado 8 años Prácticamente me acostumbré Pero y sigue en esa misma situación actualmente Muchas gracias Claro, Soyla Sí, se mantiene Soyla en esa situación En esa posición ahí Y eso es lo que quizás Necesita una orientación Claro que sí Aparte de hablar Bueno, ahí ya empieza también un poco El amor propio que tú tengas Claro Si ya tú vas a estar con una persona Que te rechaza O sea, que ya hasta el punto De ni siquiera compartir en la cama Y que te maltrató Y que te maltrató físicamente ya Y que ella está acostumbrada Este Lorena Ah, porque es una sumisión O sea, ella ya Estamos en un país machista O sea, el machismo Es lo más fuerte en nuestro país Sí Entonces La mujer empieza a perder un poco ese valor O esa autoestima, ¿no? O te hace creer Que tú dependes totalmente Y que no me puedes dejar Porque están también mis hijos Y las necesidades económicas Que lamentablemente son reales Sí, son reales Entonces ese es el pequeño problema Pero ella sí debe buscar Una orientación psicológica, ¿no? Claro El lado en el que ella se sienta Primero segura de la posición Que va a tomar No puede tampoco tener Un matrimonio de ese tipo Porque imagínate el ejemplo Que le puede dar a los hijos Claro Y sobre todo Yo creo que Soyla Necesita también Encontrar esa felicidad Y quizás Tiene el derecho, claro Tiene que tomar simplemente Decisiones que sí Pueden ser muy duras Pero hay que tomarlas Lore, lo que te iba a preguntar Antes de la llamada ¿Qué hacer cuando nos encontramos En este problema? Ok, mi esposo Tiene una persona más joven ¿Yo cómo reacciono? ¿Qué es lo más inteligente Para yo salir adelante No salir dañada Y que, bueno, mis hijos Y yo salgamos adelante Sin tener que pasar Por una humillación De perdonarle Una infidelidad a mi esposo Mira, la primera reacción Que va a tener toda una mujer Primero va a ser de coraje O sea, es la primera reacción Que tú sientes O sea, y lo primero Que vas a hacer Es efectivamente Demostrar tu coraje Votando a la persona ¿No? Pero eso es ya en el caso O sea, sí que tú sientes Que de verdad El matrimonio No tiene Claro, pero lo más inteligente Lorena Pero lo más inteligente No es llegar a ese punto Sino más bien ver Buscar una terapia de pareja O sea, buscar En qué punto Se rompió ese hilo ¿No? Claro En qué punto tú puedes ir Y decir, bueno ¿Por qué tú buscas una? Porque este hombre Que busca una mujer más joven Tampoco es que tiene La felicidad absoluta No, entonces tú cambias A tu esposa Y tienes que ir viendo Qué pierdes también Así es Y terminan perdiendo Estos Claro, la verdad es que sí Es algo que hay que analizarlo Muy bien como dices A veces estas rupturas No solamente es por parte de uno Siempre juegan dos Porque son de pareja Claro, son dos personas Entonces hay que identificar bien Cuáles son las causas Y como dijo André Y me quedo con eso Hay que salir adelante Si es que definitivamente Pues se decide separarse Hay que salir adelante Porque la vida continúa Gracias Lore Por acompañarnos Tenemos importantes informaciones La vida continúa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video